Los empleadores deberán hacer efectivo el pago del bono 14 en la primera quincena de julio, indicó el viceministro de Trabajo, Guillermo Gándara. Esta es una invitación hacia los empleadores para hacer el cumplimiento de este derecho creado hace 25 años y que consideramos un beneficio que impulsa mucho la economía nacional. Así que, más allá del cumplimiento voluntario que es nuestro llamado y del presidente Morales hacia el respeto de los derechos laborales, consideramos que puede paliar muchas de las deficiencias a lo interno de las familias este bono 14. Gándara informó que al terminar el plazo la cartera de trabajo realizará inspecciones para verificar que el desembolso de esta prestación laboral haya sido efectivo. Para los empleadores que no cumplan con este derecho laboral, la sanción conforme lo indica el decreto 7-2017 será inevitable, agregó. No es un decreto creado para sancionar, es un decreto creado para generar cultura de cumplimiento y lo que privilegia este decreto es que, ante la omisión del pago de ciertos derechos o cumplimiento de obligaciones laborales, la inspección de trabajo puede imponer multas de carácter pecuniario. Por parte, el titular de la cartera de finanzas públicas manifestó que el gobierno central desembolsará 1.468 millones de quetzales en pago del bono 14. Si usted no lleva un mes laborando, igual tiene derecho al bono, aunque de manera proporcional en relación a los meses trabajados, finalizó Gándara. Para Deseate me informó Noe Pérez.